¡Hola a todos y bienvenidos a Makeup al Chile! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que se la estén pasando bien. Esta semana quiero, bueno, quiero hacer como que una serie de videos de cómo ha estado evolucionando el maquillaje o las épocas del maquillaje. Entonces, hoy voy a tocar un tema que me gusta, que me encanta, que es la época de los 50s, de los 60s, el rock and roll. Lo que ahora le llaman el rockabilly, pin-up y todo el asunto, ¿no? Entonces, ahorita está como que muy de moda que la gente se está como que volviendo a vestir de esa época y me encanta. Si yo pudiera y tuviera uno de los deseos de la lámpara de Aladín, sería que me cambiaran todo mi closet por pura ropa de los 50s y los 60s. Me encanta el estilo pin-up, me encanta el estilo rockabilly. Si pudiera andar en tacones con labios rojos todo el día, sería muy feliz. Vamos a ver qué onda con esto. Primero que nada, vamos a usar primer para... ahora sí que primearnos la cara. Voy a usar yo el que de siempre, el PURFESSIONAL DE BENEFIT, es este que está aquí. Lo tengo en tamaño muestra, ya que como me gusta probar miles de cosas en maquillaje, pues para no tener ahí mucho y que nunca lo use y se me eche perder por andar probando mil... Un milion cosas, ¿no? Entonces yo ya traigo mis cremas en la cara, en los ojos y no está de más ponerte primer. Sí, hay cremas que ya son como... como tipo... que pueden usarse como si fuera primer, pero si no, sí estaría bueno que te compraras un primer para que el maquillaje resbale un poquito más y te dure más y se vea mejor. Porque sí, con el primer cambia todo el asunto bien cañón. O sea, cuando te maquillas sin primer y con primer es todo una diferencia bien cañona. También me voy a poner primer en los párpados. Voy a usar este de Urban Decay, que es el Eyeshadow Primer Potion, el original, porque hay uno que es como para glitter. Entonces voy a usar este en mis párpados. Ay, me gusta ponerme aquí abajo también. Hay gente que te va a decir, no, acuérdense que en maquillaje no hay reglas. Entonces son como algunas reglas básicas, como a lo mejor, por ejemplo, el primer y esas cosas. Pero no son de a huevo y también es de a como sea tu piel y como sea tu creación. ¿Verdad? No, no es a huevo todo este asunto. Ay, disculpen las palabras. Entonces, ya que estamos premiadas, ahora sí vamos a empezar con la sombra. Casi no uso sombra cuando yo usaba el estilo Pin Up y nada más me hacía como que la línea. Pero hoy sí nos la vamos a aventar con sombritas. Vamos a ver qué show. Bueno, voy a usar este de Too Faced, que es Peanut Butter and Jelly, es este que está aquí. Y voy a agarrar una brochita que esté un poquito así fluffy. No importa, acuérdense que a mí me gusta ponerme como que la base, que sea un color claro. Voy a agarrar este que se llama Extra Creamy, que es como un blanquito, que es este que está aquí. Le disculpen la arañada de la sombra que tengo ahí como dorada. Entonces, aquí sí pongo como que en todo el párpado como si fuera una base. Ya que a mí en lo personal sí me gusta que como que preparar mi ojo para que como que tipo resbalde más la sombra. No toda la gente hace eso, o sea, cabe mencionar. A mí, yo sí lo he notado que cuando yo uso un color abajo como base, sí me resbala un poquito más la sombra. Entonces, ya que me puse como que la basecita, voy a agarrar el colorcito que se llama... ¿Dónde dejé mi brochita? Se llama Soft... No. Spread the Love se llama. Es este que está aquí, es como un color cremita. Y para eso voy a agarrar una brochita un poquito más larguita, un poquito más aplanada. Y lo voy a poner en esta parte del párpado, nada más en el párpado movible, en el párpado de abajo. Es un poquito brilloso. Entonces, luego, hoy me voy a como que cambiar el paso para que ustedes vean. Ya que normalmente empiezo por el color más fuerte, como el... voy a meter un cafecito. Pero, como ahorita lo voy a... voy a hacer un maquillaje un poquito más tipo natural. Por eso, lo voy a hacer así primero, ¿va? Este color tiene un poquito de brillo, entonces vamos a ponerlo en todo el párpado. Ahora voy a agarrar el color Peanut Butter, que es un cafecito como este, no es brilloso. Voy a agarrar una brochita un poquito más planita y fluffy para hacer donde se divide el párpado movible. Y, ¿ven? De aquí nada más voy a jalar como hacia adentro, en donde es la división de los párpados. Bueno, ya me terminé de hacer las cejas, me las hice fuera de la cámara para que no me tardaran las mil horas. Pero así más o menos quedaron los ojos, el color cremita aquí, el cafecito aquí. Y ahorita ya vamos a empezar con la base de maquillaje. Voy a usar la de NYX Born to Glow en el color Soft Dish. A ver, este... Pueden... Obviamente, esto en el pasado no había... Este, el uso de ahora para tener... Afilar la cara y todo eso. Entonces, realmente no me voy a poner para corregir color, pero si le meten lo moderno ahora, pueden meter una corrección de color si es que tienen muchas, este... Muchas manchas rojas, manchas cafés en la cara, que tengan unas ojerotas así negras marca Chamuco. Entonces, ahí ya es cuestión de si ustedes quieren corregir color, pueden hacerlo. Pero yo esta vez no corrijo color porque a mí no me gusta tanto que tener como que mucho maquillaje así encima. A pesar de que me gusta mucho el maquillaje, no me gusta tener tanto maquillaje puesto. Entonces, nada más me voy a poner mi base de maquillaje y mi polvito. Pero hay unos maquillajes que venden que están hermosos que si pueden seguir la página de internet y... Tengo muchas ganas de comprar unos de esos. Se llaman Bésame Cosmetics. Este... Y son los maquillajes, por ejemplo, el rimel viene en una cajita y en una brochita. Entonces, no viene como el tipo que sacas el rimel de una vez, sino que ya viene como en una cajita. Tú agarras el cepillito y cepillas el producto y luego te lo pones en las pestañas. Y tienen un buen de productos así tipo como cuando lo hacían en la época. Entonces, está padre. Yo voy a ponerme corrector nada más porque ayer... Me desvelé. Me dormí como a las 4 de la mañana. Entonces, sí traigo como que unas... Unas, este... Bueno, no tan negras ojeras, pero... Sí me veo como que un poquito jodida, ¿no? Entonces, ya es cuestión de... De si ustedes les... O sea, les gusta o necesitan ponerse la... La corrección del color. Yo nada más voy porque andaba desvelada. Pero... Del otro... Ya no tanto. Voy a usar polvo traslúcido del Can't Stop, Won't Stop de NYX. Que pues es mi favorito, ¿verdad? Tengo ahí otro que también es de NYX. Que se llama State Matte, Not Flat. Este... Pero es compacto, entonces no me gusta tanto. Bueno, me gusta más este que es un polvo suelto. Y... Nada más lo pongo para sellar mi base de maquillaje. No lo pongo tanto así como para que me dé color, sino más bien como para... Para sellar. Ahora... Voy... A continuar con el... Delineador. Llegó la hora chingón, buen chona. Pueden usar... Ahí les va. Ponerse tape aquí. Para que le salga derechito. Yo... No voy a usar tape ahorita porque... Muy chingón, ¿no? Yo, ¿verdad? Me siento así como que sí puedo. ¿No? Entonces... Voy a tratar de acercarme un poquito. A ustedes. Y voy a empezar, acuérdense porque a mí se me olvida. Empezar con el ojo que le sale peor. Entonces, mi ojo que me sale peor es este. Este siempre me sale bien. Este es el que me sale mal. Entonces... Voy a hacer primero la rayita así. Y luego bajo. Ese es mi primer paso en mi manera de hacerme el delineado. Luego voy a la mitad. Y agarro así el lápiz. Y entonces... Relleno... Espacio. ¿Va? Y lo voy a ir aquí. Y ya nada más... ¡Ay, loco que! Unes. Entonces tengan cuidado porque no les voy a pasar como a mí ahorita que la cajetíe. Y ya la cajetíe, pero ya lo uní y ya me quedó derecho. Porque si no sale se ve así como choc, 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 choc. La puedes hacer más gruesa si quieres. Voy a tratar de hacerla un poquito más larga. Y ya. Ahora voy por el otro lado. Igual bajo. A la mitad. Uno. Disculpen la canción. Y luego ya uno acá el asunto. No me sale perfecto, obvio, ¿eh? No me creen que me iba a salir perfectísimo. Ahí está. Déjenme veo. Como que este lado... Se me corrió. Ahí está. Creo yo. Obviamente no te va a salir... Igual, igual, igual. Pero la idea es como que quede un tanto parecida. No como que 100% igual, pero que le dé un aire que se parezca, ¿verdad? Entonces ya que tienes tu delineado, me voy a... Compré dos pestañitas. Entonces me voy a ir con las un poquito más cargadas que son estas. Estas están un poco más naturales. Me voy a ir con las naturales. Me inciden las pestañas. Si pueden ver. Y voy a ponerle pegamento a mi pestaña. Dejar secar un poquitito. Porque si las pones muy... Luego, luego muy mojadas. Se te pueden mover. Entonces voy a esperar que se seque un poquitito. Entonces yo para ponerme la pestaña, la agarro a la mitad con las pinzas. Y en esa mitad, coloco a la mitad de mi ojito. Y luego... Pongo la esquina. Ven el punto de secarlas porque se mueven mucho. Y... Enfrente. Y luego les doy como... Un apretadoncito con la misma pinzita. Para que se unan a mi pestaña. Y ya están. Voy a ponerme la otra. Bueno, ya me puse la otra pestaña. Ahí está. Uso rimel. Normalmente uso rimel que es a prueba de agua. O waterproof. Cuando me pongo pestañas, uso un rimel normal. El que me gusta usar es el Too Faced Better Than Sex. Es el rosita porque el color como azul es el que es a prueba de agua. Y nada más le doy un pasadón a las pestañas. Como a las mías. Para que de esa manera como que se peguen con las... Con las pestañas postizas. Y así no se vea como un efecto de doble pestaña. Como... Normalmente... O a veces se ve cuando nada más te pones la pestaña. Entonces... Me pongo el rimel. Y esta me quedó un poquito más arriba que la otra. Si te fijas que se quedó como un poquito más arriba y se ve la división. La tratas de unir cuando te pongas el rimel para que ya quede pegada. Y ahí me gusta ponerme el rimel en las pestañas de abajo también. Entonces nos ponemos rimel. Puedes aplicar un poquito de color blanco. Y ahora sí. Voy a agarrar un lápiz rojo para los labios. Entonces hay maneras de hacerlo. Hay gente que te va a decir. Hace una línea aquí. Y luego una B. Entonces... Ya es cuestión de cómo tan cómodos. Ahí me gusta... Sí hacer la línea aquí abajo. Y luego la uno hacia arriba. De esa manera. Y luego me voy a aventar los labios de arriba. Que son... Hago una B. Y luego de ahí... Trato de bajar. Y como mis labios están un poquito chuecos. Trato como que de... Emparejarlos para que se vean... A la hora de ponerme el labial. Se vea... Un poquito más derechos. Y luego ya si quieres rellenarlo. Lo puedes rellenar. Yo lo voy a rellenar a medias. Y luego... Ya lo uno con... Haciendo... Así. Con mis labios. Y luego voy a agarrar... Este color que es de... De la colección de Frida Kahlo. Se llama... Pasión. Entonces... Ya... Después de que te pusiste el... El lápiz. Como te queda muy seco con el lápiz. Te pones el... El labial... Ya encima. Como para... Unificar todo el asunto. Entonces, por ejemplo, vean aquí. Si me veo de frente... Déjenme pongo mi espejo aquí de frente. Este... Lado me quedó más pico que este. Entonces... Déjenme... Nada más corrijo. Porque el labio es el lado de la trompa. Se ve diferente. Y listo. Se quedó. Ya está listo nuestro maquillaje, nuestro peinado, nuestro vestido. Ya estamos listas para irnos a rock and rollar. Espero que les haya gustado este nuevo video. Bueno, de esta nueva serie que me voy a aventar. Este... Vamos a irnos por décadas. Entonces, la próxima es la de los setentas. A ver qué se me ocurre. Este es mi look favorito, la verdad. Este... Me encanta vestirme pin-up. Me encanta ponerme labios rojos con mi línea de los... Mi rayita de los ojos. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo lunes. Si tienen alguna sugerencia, problemas, preguntas... No duden en llamarme o mandarme un mensajito. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Esto fue mi copalchil.